...tiempo, pero Janina, nada, está mal con vos, Chechu. No, yo no estoy mal con ella. Bueno, ella con vos. ¿Ella conmigo? Pero ya le salió a decir... No, 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 yo no estoy mal con eso. Ay, pará, 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 porque estoy yo en el programa. Vos estás en una línea telefónica, pará. Bueno, pero me llamaron. Yo soy de nada y contesto. Tranquila. Te escucho. Yo estoy muy tranquila, vos te enajenaste. Pero vos le dijiste, Janina, vos le dijiste que se irá la próxima en irse, eso no le gustó. No, bueno, porque estuvimos en Los Ángeles la mañana contando que todos los que me aburran se fueron yendo, tipo Huevo Müller, Muscari, Cristian Sancho, Sofriti, y yo había dicho que Chechu me aburría, y dije, bueno, por ahí es la próxima en irse, un poco de humor. Criticarte es difamarte, y vos sabés bien, Chechu, que nunca te difamé. Vos te pusiste a decir que nadie me contesta, que sé yo, contestame, me encanta. Hoy te di tema, Chechu, tuviste previa que no sea los poesitos. Ay, gracias, Janina, no. ¿Sabés lo que pasa? Te limpiaron el cartelito. No, no, voy a hablar y voy a ser sincera. Yo tengo muy buena onda con Janina afuera de cámara. Y ella lo sabe. Lo que pasa es que llega un punto, Jani, donde, la verdad, vos sabés que cuando te molestan, 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 llega un punto donde saltás. Y la verdad, sigo teniendo la mejor con vos. Yo jamás... Pero me encanta que me conteste. Pero jamás... Bueno, entonces, seguí olvidando que no tengo problema. Jamás retutearía un insulto hacia vos. Me acaban de mostrar un retuit donde me salen a agredir, a decir palabras horribles. Y yo jamás retutearía... Bueno, mi amor, pero yo no te agredí ni te dije palabras horribles. Ser aburrida no es agredir. Estoy siendo retuiteando a una persona que me agrede verbalmente. La verdad que es horrible. Pero está bien, sigo teniendo la mejor con vos. Salvo contestarte... Te dió verbalmente, te dijeron aburrida, Chechu. No es una versión, aburrida es otra cosa, hermosa. Si hay pip, lo reproduzco. No, no lo reproduzcan, no, bueno. Bueno, siguen en otro momento acá, porque... Pero bueno, nada, sé que tienen buena onda fuera de cámara, por eso. Pero bueno. No, igual me cae bien. Acá tengo a mi hijo desesperado porque lo ama al marido. Me pese presión. Bueno, bueno. Ahí es algo con una ventaja, gracias a vos. Por lo menos puedo ser aburrida, pero mi marido garpa un poco, ¿no? Bueno, poné. Bueno, chao, Yanny, gracias. Chao, Marte. Chao, un beso, Yanny.